Buenas tardes, hoy quiero hablarles como intendente, pero también como vecino de nuestro pueblo, para agradecer a todos los que están cumpliendo con las disposiciones del gobierno nacional y provincial y pedirle a los que no lo están haciendo que lo hagan, porque si no lo hacen ponen en riesgo a que mucha gente de nuestro pueblo pueda verse afectada por esta pandemia, que preocupa y mucho. Quiero que sepan que Las Varas tiene más de 160 personas mayores de 65 años y que son consideradas de riesgo. Por eso les pido a todos que nos quedemos en casa, que cumplamos con las medidas que nos aconsejan los distintos medios de salud, no juntarnos ni en familia, porque es una forma de cuidarla. Esto no es para alarmarlos, sí para cuidarlos. Yo sé que mucha gente cree que a nuestro pueblo no llega, y espero que tengan razón. Pero si llega, todo va a ser mucho más difícil de controlar, porque no contamos con todos los medios necesarios para hacerlo. Ayudame, no pongas en riesgo tu vida ni la de los demás, porque de esa manera nos salvamos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.